Cuando despierto veo las cosas como las quiero ver Los maríos en el cielo abren sus alas Las mariposas que bellos son los que salen a volar Por el amor de sus congozos puedo sembrar, mirar Tiendo la lluvia sobre mi cuerpo por toda la ciudad Nunca me falta el aire puro para mi respirar Por el amor de sus congozos hoy les puedo cantar Y ver el mundo que es la esperanza que Cristo quiere dar Y me siento tan feliz por entregarles este canto Y me siento tan hinchoso, con Jesús soy a mi lado Todo se vuelve tan bello Por el amor de Jesús A cada noche veo en el cielo miles de estrellas Y así que me enseña que Dios las mueve una a una Eso me hace sentir más cerca de mi amigo Jesús En mi camino se hace más claro porque me da su luz Y me siento tan feliz por entregarles este canto Y me siento tan hinchoso, con Jesús Y me siento tan feliz por entregarles este canto Y me siento tan hinchosa, con Jesús soy a mi lado Todo se vuelve tan bello Por el amor de Jesús Por el amor de Jesús Por el amor de Jesús